Rumba No, mañana Ella, ella Problemas no quiero Quiero beber el fuego Get out and party like a rebel Salvaje, salvaje Baby, baby, I can't party With el alfa and the hottest Dominicanos rockin' everybody El 942, ella se lo ve bien rico El party de patilla, de hooky, de perico Bombo El party de patilla, de hooky, de perico